La lipoescultura es un procedimiento quirúrgico enfocado a remover grasa de zonas localizadas del cuerpo. Este procedimiento se lleva a cabo mediante la introducción de cánulas para extraer dicha grasa. La lipoescultura no es un procedimiento para bajar de peso, eso es muy importante. Cuando se requiere bajar de peso, sugerimos siempre una cirugía para hacerlo, ya sea con dieta de ejercicio o la cirugía, y posteriormente valoraremos si la paciente es candidata a una lipoescultura. La lipoescultura originalmente surge la palabra lipoescultura al hecho de extraer la grasa, a eso le llamamos lipoescultura. La lipoescultura no es diferente de la lipoescultura, simplemente que a lo largo del tiempo fuimos perfeccionando la técnica para llegar finalmente a la lipoescultura. La lipoescultura es un tipo de lipoescultura, sin embargo enfocado a zonas más localizadas, usualmente pacientes que tienen localizaciones de grasa muy específicas, por ejemplo, en cuello, en busto, localizaciones que son difíciles de bajar con el ejercicio y con la dieta, y es ahí donde la lipoescultura tiene su motivo o su razón de ser. No hay una diferencia, realmente la liposucción y la lipoescultura es lo mismo, la diferencia va a radicar exactamente en que la lipoescultura se enfoca en partes más específicas y aquí entra también otro término que es la liposucción de alta definición, que es un tipo de lipoescultura. Es conveniente mencionar también que la lipoescultura puede ser acompañada de lipoinyección. La grasa que extraemos mediante la lipoescultura la podemos procesar y finalmente la podemos nosotros reimplantar o trasplantar a otra parte que se requiera. ¿Qué es la liposucción? Hay diferentes tipos de lipoescultura. Existe el manejo no quirúrgico de la grasa, definitivamente es un método no invasivo, y existe la liposucción invasiva o quirúrgica. De esta existen a su vez varios tipos. Podemos hacer la liposucción como originalmente está descrita, la liposucción o lipoescultura con la extracción de la grasa a través de cánulas metálicas y con un sistema de aspiración. Lo que busca la lipoescultura, cualquiera de sus tipos, es eliminar la grasa que se encuentra entre el músculo por debajo y la piel por arriba. Esta cantidad de grasa es la que es susceptible de ser removida con estas técnicas. Las zonas que podemos hacer lipoescultura varían dependiendo de cada paciente. Pero, por ejemplo, lo que hacemos es utilizar pequeñas incisiones para introducir las cánulas. Ahora, hablando de los tipos específicamente, el tipo tradicional requiere un aparato de succión y la cánula lo que hace es, mediante presión negativa, extraer la grasa localizada. Hay otros tipos que se ayudan tanto de ultrasonido o de láser que estos van a generar calor primeramente en las células grasa para eliminarlas posteriormente con un sistema de aspiración. Hay otro tipo en el cual nos ayudamos de motores eléctricos y motores con aire para producir movimientos en la cánula. Eso facilita la extracción de la grasa. Sin embargo, es importante que conozca los métodos en un comparativo de estos, de cualquier método, no hay ninguno superior al otro. Por lo que no recomendamos específicamente alguno u otro de preferencia. ¿Qué es la lipoescultura? La lipoescultura se lleva a cabo, es un procedimiento que se planea en el consultorio primero. Lo que hacemos es un marcaje de las zonas que vamos a sacar la grasa. Posteriormente en el quirófano se lleva bajo anestesia general, anestesia local más sedación o un bloqueo epidural dependiendo la zona a tratar. Hacemos pequeñas incisiones y por ahí pasamos la cánula conectada al aparato de succión. Posterior a esas pasadas de esa cánula, extraemos las células de grasa y finalmente valoramos esta grasa si la paciente es candidata o no para hacer una transferencia de la grasa. En caso de que así sea requerido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!